Buenos días, soldado Panzer. Buenos días, jefe. No hayas descansado bien esta noche, porque hoy tenemos un largo y duro día de entrenamiento. Comenzaremos por los tanques. Allá voy, jefe, pero esto sigue siendo nuevo para mí. Como comprenderán, Call of Duty no había ni tanques, ni helicópteros, ni nada de esto, pero estoy emocionado por empezar. Bien, soldado Panzer, ese es el espíritu que me gusta, cojones. Bueno, de momento hágase con los controles. Ya sabe, esto es sencillo. Puedo preparar ante ese, para atrás, a la izquierda, a la derecha. Después comenzaremos con las ametralladoras. ¿En serio, jefe? ¿Me va a dejar disparar? Joder, qué ilusión. Siempre he querido disparar un tanque, coño. ¡Qué emoción! Vale, déjese de mariconada, soldado Panzer. ¿Cómo cojones quiere matar al enemigo si no usamos las ametralladoras de los tanques, coño? Perdón, perdón, jefe. Todo esto es nuevo para mí. ¡Ey, ey, ey! ¿Pero qué cojones haces, soldado? ¿Me ha escuchado a mí decir que dispare? Eh, no, no, pero pensaba que ya podía dispararse. ¡Pruebe con ese tanque! ¡Dispare! Encantado, señor. Esto me encanta. Disfruto como un enano. Pare, pare, soldado Panzer, que me va a reventar el tanque y este es de los nuestros. Perdón, perdón, señor. Ya paro. ¿Qué hace, soldado Panzer? ¿Por qué cojones se baja del tanque? Joder, perdón, señor. Me estaba meando y quería... ¡Me toma el pelo, soldado Panzer! ¡Mesa en los pantalones! ¡Aunpóngase un jodido pañal! ¡Pero no vuelva a bajarse del tanque en una puta guerra! Bien, soldado. He visto que ha pasado a mudo en tiario. Busque un avión, fíjelo y dispare. Eso está hecho, señor. Lo tengo en el punto de mira. ¡Allá voy! ¡Lance otro! ¡Sí, señor! ¡Lanzados dos pepinos, señor! Eso es, soldado Panzer. Muchas gracias, señor. Creo que esto de manejar tanques, la verdad, también me va a gustar bastante. Bien, 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 soldado Panzer. Me gusta su actitud, pero tenga en cuenta una cosa. En el multiplayer no se lo van a poner tan sencillo. Apriete los dientes. ¿Qué pasa, soldado Panzer? ¿Se está meando otra vez? ¿Por qué coño ha bajado otra vez sin mi permiso? No, señor. Esta vez ya no me meo, pero bueno, pensaba que ya habíamos terminado. Pido perdón. Vale, 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 soldado Panzer. Relájese que sí hemos terminado. Vaya a cambiarse y recoja un rifle de precisión. Bien, soldado Panzer. Tiene usted entre manos un rifle de precisión de cerrojo. Vamos a practicar un poquito con él. ¿Está preparado? Claro, señor, preparado. Vaya subiendo al andamio de campo de tiro para tener una mejor visión, soldado. Camino, señor. Estoy deseando empezar a practicar con este rifle de precisión. Además, señor, creo que puedo hacerlo bastante bien. Bien, pues prepárese, soldado. Empiece por los de más cerca y termine por los del fondo que están en movimiento. Ok, señor, entendido. No me lo puedo creer, soldado Panzer. ¿Cómo cojones me sale al campo de batalla sin recargar el arma? Hostias, perdón, señor. Es que antes había estado practicando con unas palomas y, bueno, la verdad, se me ha olvidado recargarlo. Lo siento, señor, de verdad, de verdad. Soldado Panzer, le voy a dar un consejo y escúcheme bien, por favor. Tómese las cosas muy en serio cuando vayamos al multiplayer. Tiene usted razón, señor, lo sé, lo sé. Vamos a hacer un puto ridículo. ¿Y quién cojones va a querer ver nuestros vídeos? Lo sé, señor, lo sé. Tengo que concentrarme y lo voy a hacer. Sé que con su ayuda haremos grandes partidas en el multiplayer, señor. Lo sé, estoy seguro de ello. Pues para empezar, vaya mejorando los disparos en movimiento, soldado Panzer. Creo que le hace falta. Bueno, señor, creo que está usted un poco tiquismiquis. La verdad, yo creo que he hecho un entrenamiento bastante bueno con el rifle. ¡Oh, soldado! Aquí buscamos al soldado Panzer. Al soldado perfecto. Al soldado que nunca se equivoca. Y sé que lo conseguiremos. ¡Guau, señor! Es un halago oír esas palabras. Y además, ¿sabe lo que le digo? Que, no sé, ya me siento preparado para saltar al multiplayer. ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias, señor!